Miente, dime que tú dirás sin mí Que jamás me dejarás solo y triste Porque el destino lo quiso así ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Sentimiento normal! Todo tiene que ser así, siempre sentido Siempre con sentimiento, siempre ¡Vamos! Miente, no me dejes morir Miente, no sigamos así Miente, porque el tiempo ha pasado Falta el aire sin tú ¡Lo hacemos juntos! ¡Canta conmigo, canta conmigo! ¡Vení! Esa noche no me dejes solo Quédate a mi lado con mentiras Quédate a mi lado con mentiras Miente, me acercaré Amor Amor Que por mí siente tu corazón ¡Consentimiento! ¡Consentimiento! Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejarás solo y triste Porque el destino lo quiso así Y yo no Oh, miente Dime que tu amor solo es para mí Que jamás pensaste en dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti ¡Aria! Solo en ti No quiero palmas Si no nos aburrimos, siempre palmas Quiero otra cosa No sé si me explico ¡Ariba esa mano! ¡Ariba esa mano! ¡Siempre sentimiento! Gracias Te puedes imaginar lo feliz que me haces Gracias Cantamos juntos Lo hacemos juntos, vení Esa noche no me dejes solo Quédate a mi lado con mentiras Quédate a mi lado con mentiras Miente me acerca del amor Miente me acerca del amor Que por mí siente tu corazón Lo más fuerte que puedas ahora, amiga Miente Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejarás solo y triste Miente Porque el destino lo quiso así Dime que tu amor solo es para mí Que jamás pensaste en dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Solo en ti Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejes solo Solo Amor 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 Muchas gracias Amor 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 Amor